Las palmas arriba, expresando, expresando la narita, sube, 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 sube. Todos apoyan tu amor, que te cuide y abra para tu corazón. Darte lavará, vacú, duerme, sube, 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 sube. Sincero y prepara tu amor, ahora tu corazón partida todo. Para que no creas que te engañó Que te engañó Tu vida en el que más te acasó Si me encuentras lo que puedo dar Es que te haber querido tanto sufrirás Tanto sufrirás ¡Súper! 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 Por tus apoyos, tú Y de tu vida en tu corazón Estás pensando la verdad para poder Lo bendito amaba, ya tenía mujer Si me imaginabas, te engañó Estás sincero y te arpares de tu voz Voy en tu corazón, contigo dos Para que no creas que te engañó Que te engañó Y yo le doy mi corazón Sobre su corazón No sé de tu corazón No sé de tu corazón Si me encuentras lo que digo tanto sufrirás Tanto sufrirás No sé de tu corazón Pero sin de tu corazón Primero, sin de tu corazón Muchísimo hascha lo que digo yo Qué felicidades Vamos a buscar un gran Me encantó Más de tu corazón Pero sin de tu corazón ¡Súper! Con la palma hacia arriba, con la palma hacia arriba Y quita que llegue todo, voy a cuarta vez Súper, intento Súper, intento Y así vamos Súper, intento Súper, intento Súper, intento Súper, intento Poniendo sol Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuánto vendrán Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuánto vendrán Y vas a sentir Y yo no voy a decir Y yo no voy a decir Hasta que tú te decidas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!